Swiss Medical Group nace en el año 91, cuando comienza a funcionar la clínica y maternidad suizo-argentina. Siempre movidos por la calidad, es decir, alta calidad médica, tecnológica, alta calidad en cuanto al confort del paciente y sus familiares se refiere. A partir de allí, en el año 94, comenzó a funcionar Swiss Medical Medicina Privada. El crecimiento fue sostenido, a tal punto que hoy contamos con más de 800.000 clientes. El crecimiento también se orientó fuertemente a los centros médicos propios, es decir, contamos hoy con 7 sanatorios propios, 8 centros odontológicos propios y 6 centros ambulatorios propios. Tras un inicio enfocado exclusivamente en salud, en el transcurso de estos años se fueron incorporando otras actividades en el grupo relacionadas a la protección de la persona en general, no solamente relacionada a la salud. Por ello, hoy existe SMG Life, SMG Seguros Generales, ART, Ecoemergencias, que de alguna manera completan esa cobertura de protección a las personas que hablábamos recién. Respecto a los ejes sobre los cuales se maneja Swiss Medical para brindar una cobertura de excelencia, por un lado, trabajamos con prestadores en todo el país, por otro lado, se han hecho inversiones muy importantes en lo que se refiere a tecnología para darle asistencia a estas personas en cualquier lugar que se encuentren. ¿Cómo funciona esto? Tenemos, por ejemplo, un centro de atención telefónica, que no es un call center, digamos, estándar, sino que es un centro en el cual trabajan personas de atención a clientes las 24 horas del día y todos los días del año para que nuestros asociados, cuando necesitan algo relacionado a una consulta sobre su plan, a una consulta de un prestador porque están en un lugar que no conocen, cualquier tipo de necesidad que tienen, pueden recurrir a ese centro de atención a clientes que va a tener la misma atención que si estuviera en una de nuestras sucursales. Para la atención presencial de nuestros asociados, contamos con 63 sucursales distribuidas en el país. De manera que, con una herramienta u otra, nos aseguramos de que la accesibilidad al servicio sea inmediata. También, a medida que ha ido avanzando la tecnología, también nos hemos incorporado a ello, por eso contamos con una web realmente muy potente donde se pueden consultar prestadores, bueno, es infinidad de utilidades. Al igual que también los sistemas de telefonía móvil, digamos, tenemos aplicaciones móviles que también en cualquier momento nuestra asociación puede recurrir a ellas. En cuanto a lo que le podemos decir al empresario, al empresario PYME, es que contamos con una amplísima gama de posibilidades que en realidad se ajusta a la realidad de cada empresa y a la realidad de cada nómina de personal que la empresa tiene, con lo cual lo que se sugiere, y rompiendo un poco el mito de que es un servicio costoso, es que se acerquen, que consulten, que pueden consultarlo a través de nuestra web o presencialmente, para que sean asesorados cuáles son las alternativas que tenemos, que seguramente hay alguna que le va a resultar útil y a un costo razonable. Hoy, en Swiss Medical, además de trabajar con nuestros centros propios, trabajamos con 60.000 profesionales de distintas ramas de la salud para brindar atención a los más de 800.000 clientes que confían en nosotros, muchos de ellos de las principales empresas del país.